Ahora nos vamos con las 5 noticias de la región aquí en 90 minutos. Las autoridades investigan el atentado del que fue víctima el líder político de Jumbo, Juan Manuel Silva, quien fue atacado a bala por sicarios en moto cuando se desplazaba en su vehículo junto a su hijo. El ataque se produjo en zona rural de este municipio. Por lo menos un centenar de personas se desplazaron como consecuencia de las amenazas que recibieron de un grupo armado ilegal no identificado y que tiene su base de operaciones en zona rural del municipio de Barbacoas, en Nariño. La denuncia fue interpuesta por la Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Esta semana los investigadores terminaron de recopilar el listado de activos que tiene la guerrilla de las FARC. En Cali, en total, son 350 bienes de propiedad de esa guerrilla por un valor aproximado de 1.107 millones de pesos que supuestamente constan de bienes inmuebles urbanos, rurales, establecimientos de comercio, empresas cooperativas y automotores. 21 denuncias por contratos relacionados con obras viales fueron remitidas a las entidades de control por las veedurías ciudadanas. La Comisión Regional de Moralización del Chocó entregó los detalles a la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría para su investigación. Todos los procesos están relacionados con presuntas irregularidades en la construcción de obras rurales que superan los 4.000 millones de pesos. La máxima autoridad indígena del Cauca denunció los daños ambientales que están sufriendo las comunidades de Morales por la aparición de mineros sobre el río Inguito. Por tal motivo, los indígenas se declararon en asamblea permanente y anunciaron el inicio de una minga hoy y mañana para rechazar el daño a este afluente. ¡Gracias!